Muy buenas gente, acá estamos en Chacalero Argentino, ¿cómo les va? Estamos con Matt y Benja. Benja, ya estuviste Benja grabando con nosotros, ¿no? Al final no grabaste. No, Chacalero no. Acá los dos nuevos. Bueno, está Gino por ahí que está bajando los mods, así que se va a sumar también. Y los chicos están todos, no sé, Maxi, no sé qué está haciendo. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de la cosecha. No, la siembra, digo. ¡Puah! Yo estoy trabajando. Vamos a ir a sembrar unos lotes. Bueno, vamos a presentar, compramos, vendimos el salerito y compramos el Pawnee. El Pawnee 2.80, el Evo. Este se actualizó, así que lo compramos también. Y compramos la case, vendimos las dos cosechadoras y compramos la case de la 82.40. Y nos falta comprar la... la... la New Goran, una que tengo también nueva. Así que bueno, ya preparamos todo para irnos. Bueno, Benja, Matt, si querés irte en el camioncito o querés ir en el trator? En el zanero. ¿Para qué cosa? Arrancar el zanero que yo vi en el forcito acá, así arrancamos. Bueno, dale. Eh, a que alguien vaya ganando porque yo no sé. Y vamos a ir a... vamos a ir al... al 21. Eso que es el otro día. Al 21. Al 21, sí, tenemos que... Ah, está allá abajo. Tendríamos que agarrar todo... Sí, por el que quiso agarrar antes. No, eh, nos va a convenir venir por el toro, por el toro acá derecho. Por el otro lado. Por donde venimos del costo. Claro, ahí doblamos, pues. Sí. No, nada, yo lo sigo. ¿Para el otro lado? ¿Para el otro lado, Benja? ¿Querés adelante? Claro, claro. Sí. Y ahí ya salís para... Te quedás sin calle. ¿Estás zarpado del zanero? Joder. Sacamos de funcionamiento el forcito y la TFO, bro. Y la vamos a... Pasamos, pasamos. Mándale, mandale, pasa, pasa. ¿Para qué? Vamos a... ¿A cuánto va el zanero? ¿A cuánto va? Marca 36 de Máquiva. Bueno, vamos a ir a 36. 35. Che Benja, ¿te aseguraste que no haya quedado nada solo en la cocina de la casilla? No, ya te cayó todo. Ni me fijé. Oh, fuiste. Adri, vos caléntate el agua. Mmm... Voy tomando un mate de solo acá. Por el COVID, yo estoy aislado. Jajaja. Jajaja. Estoy aislado por 72 horas. Jajaja. Jajaja. Acá es un caminito de tierra. No, pero salís a este de acá. No llegás hasta donde estamos nosotros. Admitieron o no hay que venir? Si, pero tenés que venir por acá. Había que hacer las cosas reales que no dividimos. Si, por eso te digo. Vení y me cagó a la entrada al ir al campo. Ahí me pegó la vuelta. Jajaja. Si, para que yo perdí a dónde está Adri. Seguí la ruta y dale hasta... Hasta el próximo camino. Va, hasta donde... Para la entrada, ahí la entrada está la casa. Si. Acá, allá, allá te veo. Oh, pintó la casa. Ay, 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 ay. Te voy a reventar las ruedas, las sembradoras. Tan baratas que son. Ah, te hacía el... Cheriqueado por todo. Bueno, acá llegamos. Estos se pusieron a... A probar caminos que... No están. Jajaja. Eh, yo no. Yo pregunté. ¿Qué hago? Soy indecisimo, dije. ¿A quién sigo? Adri, me dijiste que le sigas a vos. ¿Sí? ¿A quién digas? No, bueno. ¿En cuál hay que doblar? Ahí hay un camino de tierra, eh. Sí, ahí fíjate la casa a la derecha. Ah, listo. Che, ¿pasa el zarelo ahí o directamente no? No sé. Nunca lo he probado. No, no. No, no. Pasa así y... Con el costado y después arriba la sobrada. Total. No me va a morir. Capaz que sí. No, no, no. Capaz. Che, Adri, ahí te lo dejo. Dale. Estará en la casilla si me pongo a hacer la comida. Che. Ahí los dejo. Dale. Dale. Vamos a ver. Ahí llegó el otro. Está el abono. Va a quedar mirando para el otro campo la casilla, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Se sacude como trata de sin colpiño la... La sembradora. Sí. Me llegó... Se me está cayendo. Uy. Uy. ¿Por qué la semilla no me encargo todavía? Me está faltando un modo. Que no lo encuentro. ¿Cuál es? Medicine Crickfang. El mapa. Ya te lo pasé. El mapa. Ya lo pasé. El más pesado. Pará que estoy... El camión que tiene, ¿fertilizante o semilla? Semilla. A ver. Pará. Ni nada. Va en el medio me parece que es el punto de carga de la cruz en el día. No, estaba descargando en la punta. Ya. Ah, ya está lleno, boludo. ¿Está llenado? Sí. Lo voy a enseñar aquí. Ah, tiene 8%. Bueno. Arrancamos la siembra. La siembra de la sojiña. ¿Cuánto siembra esto? ¿A 20? Sí, pero limitáselo. Sí, pero limitáselo. Jajajaja. Muy rápido, sí. A ver. ¿15? Dale. ¿Dónde? Yo no le estoy poniendo a cargar a este. ¿En el camión? Tiene que entrar en marcha. Sí. Estoy arriba del camión. Estoy moviéndolo para todos lados, a ver dónde es. ¿Cuánto dinero tiene la cosa en verdad? ¿Dípico? No. No. No carga. A ver. Espera aquí. Espera aquí. Voy a desenganchar a este fío. Ahora me corro. Ah. Ahí está. Ah, porque tiene que traer el tubo del otro. Tiene... Compartimiento. Tiene dos tolos. Ahí va. Más adelante, más adelante. Ahí va. No. Ahí está, ahí está. ¿Le entra? Sí. Me quedé sin semillas. Ahí está. ¿Fertilizante caraste ya? No. No. Me acomodo. Ah. Ah, pero a ver. ¿Qué hace aquí? Me chico, tío. Bueno, vamos a ver. Hasta que venga más. Cuando venga más le mandamos a buscar semillas. No. Fíjate que hay una descarga. Fíjate que hay una descarga. No, ¿qué te dicen? Ahí tiene que estar. No, no creo nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Uy, al toque la agarró. Sí. Ahí va, ahora sí. Me dice que no tengo acceso No, para Me ve la granja tuya O podes Ahí voy Ahí está Ahí va Ahí va 10.58 me parece que el gpc está Si, ahora me salió eso 10.23 me salió A ver No, a mi me tira 10.58 Vamos a poner en 10.58 Bueno, ahí voy A 15 Si A ver Ahí está Pudiste lleno con el mapa Estoy probando, a ver Ya lo pasé al digne ahí, fijate Si, si, si Lo vi Se me pegó la La sembradora Y justo como estaba cerca Había dado vueltas Viste ahí contra el bajo Y nomás Le metí pata, viste así Con la sembradora Tiraba para atrás Y cuando llegó la sembradora Al bajo Le pegó el tirón para adelante Ahí, ¿está conmigo? Todo lo bruto Claro Pero ya Mira, casi volqué El camión El trato Total Si cortas perno Lanza Después salió Por boludear Me atranqué con la casita En la planta ¿Qué boludo? A ver, ¿qué está yendo? ¿Por la casita esa Que aparece entre la primera planta? ¿O por costeando el lote? Estoy costeando el lote Que está en el trato Pero me atranqué Veja, ¿por dónde vení? Por el mismo Visto ¿Qué? ¿Me ayudan? No Arreglaste Aguanta que terminemos acá Ya no terminamos, boludo Ya nos queda Arreglaste No pasa Encima no me quiero meter Al sembrador Porque si me meto al sembrador Me encaja Pero no me va a quedar Otra Me parece Me parece Pero apurado No, no Iba Iba, viste, así Costeando Y por eso se me dio por mirada Hacia atrás A ver Como iba dando vueltas Cuando volvió Mirá estaba ya Atrancando Contra las plantas No rompí los fibros de la cajilla No, 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 no Tengo que ver Tengo que ver de rana calva, que no, se no sale, ahí está, salió, no es más ritmo, más las cosas contra las plantas, ahora la pregunta es, ¿puedo salir? lo único bueno es que no tengo que madrugar, por dos días por lo menos dos días que te puede estar, mayormente lo va a estar, ordenar mi casa es un desastre cosas que pasan en la vida el loco va con todas las luces, si, me faltan más luces, mirá por si las dudas, por si no veo, mi hijo, perdón te bajas a la capa, ¿cuánto bajas? a 15, creo que voy a 15, ah no, a 14, a 12, a 11 iba, digo decidito, si, me anda a cagar entrate a bajas vueltas como el Fordito con el que te da sin gasoil ¿cuántos kilos le entran al Ford y eso? 9200, al Ford, no, al Ford 4.000 y 9200 a la toma ¿por qué 4.000 el camión? porque tiene una capacidad de cargacita no, boludo, y te faltó cargar otro poco más, porque tiene distintos, distintos cosos ¿en serio? tiene dos, dos, dos lugares ¿y por qué no me habitar? te dije, si te dije no le iba a cargar te dije, boludo igual tengo 58% de semilla y 70% 70% de semilla y 58% bueno, Osea no gastan nada Se ve re blanca el silobol se da Por la noche Porque tiene efecto lumínico Para que si te lo pinchan se ve bien Si, si si Hay un ligero problema Vamos a la pasada para el lote viejo Ah Sabes que fabricarla A mi me queda un surco acá Bueno Yo vuelvo y cuando lo cruzamos Este viejo pasa ahí y si vuelve Que digame Entro a cortar plantas no hay problema Acá entro a cortar plantas No sé donde esta, donde esta este Acá a la punta Y no, pero fijate que hay un claro antes Antes de llegar ahí Ahí por donde estoy pasando yo hay un claro Bueno ahora Un poquito de para allá Hay un claro Acá hay un claro para pasar Si bludo Si bludo Aquí, mirá Aquí, aquí No hay un claro No hay un claro No hay un claro No hay un claro No mueve Me frena todo No frena, no frena No frena, bludo Estás muy pesado Mariano No hay un claro No hay un claro No hay un claro No hay un claro Lo que es que No puedo salir No puedo salir Ahora se entra a temblar toda la casilla Tomo el vivanito venja Si sube venja me... Nah No, esta es campo No te metes por acá, te vas a caer Si, voy a decir, intentarlo a la vuelta Abajo de estas plantas, ¿qué tal a la zona? Si, pero ¿de dónde sale el sol? Capaz que todo suena en la cara y luego no le perdamos No, pero a la hora de las quietas... Suena en la cara, dice Vos tenés que pensar, vos tenés que pensar No en cómo vas a madrugar, o sea, cómo va a estar el sol de madrugada Vos tenés que pensar a la hora de las 10 6 de la mañana, vamos a ver con el sol en la cara Claro, es el despertador Son las 7 de la mañana, sale el sol Le da todo el sol en la cara A ver, abrí la lonita Después a la hora de la siesta, tenés zombito ¿La cachaste? Poné la cachaste No prende la cachaste No prende la cachaste La cachaste No, se quemó esta la cachaste De que modo convertido a dos veinte Uhhh, acá agarró fuego la hornalla Vení, vení Vení, vení Vení, vení 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 Ey, estás macando un toque en la casilla Vení, vení, fíjate como él se quemó acá view Agarró fuego Ya le disparo, le tiraron en agua . . . . jajajajajaja . . . . jajajajajajajajajaja Mirá cómo ésta en la pared, bolue, está en la negra Qué onda Estoy quedando aquí sinントa en esa mesa Estas tiraron una arriba Qué mesa Jajaja Una banana Esa es para amasar, puedes tirar la masa de un lado, viste, y se va rodando sobre la línea para el otro lado, y así, de un lado al otro, eh, y se amasa solo. Uy, se mueve para todo el lado, ¿verdad que se? Si, jajaja, se mueve para todo el lado. Si, parece la casicia de Maxi cuando te invita a tomar mate. Jajaja Jajaja Vamos, trabaja, vamos, trabaja, vamos, trabaja, baja. Se mueve todo, mata. Jajaja Uh, se movió toda la semenonera, se corrió. Vamos, trabaja... Si no... Mira el silobo ese, boludo, que tiene el UCL. Jajaja Nosotros la terminamos y llevamos todo pa' ahí. Cortamos... Hablábamos de frente, eh. Cortamos y... Cortamos y tengo que ponerme a editar, bueno, así que... De última mañana grabamos vuelta. Vale, bueno. Mañana le vamos a dar un trabajo a... Un trabajo bien porque se la pasa haciendo cagada. Si lo deja muy al pedo. Jajaja Cosas que pasan en el barrio fino. Cosas que pasan en el barrio fino. Claro. ¿Qué haces, Adri? No seguí por acá por donde... Por donde... Deje yo. Me seguí buena, pero tengo que se amasá. Jajaja 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 Uh, se la repuse. Jajaja Jajaja Mira, fiesta electrónica en el... En el 8R Jajaja 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 ¿No viste ese loquito que... La... Peñal aluce toda la cosechadora dentro de un galpón y se ponían a bailar? Jajaja Jajaja La baliza todo de la... La emergencia todo de la cosechadora toda dentro de un galpón y... Y le daban a los locos metacumbia nomás y le daban... Baila nomás Si con lo que ilumina Se ponen una peluca en los locos y todo. Si, si, si. Jajaja Jajaja Si, yo lo vi Uno baila desde la escalera en la máquina y el otro en la trompa en el trompa en la voz Jajaja 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 Ah, yo me meto el cuadro y voy a estar encajando Jajaja 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 le pusieron la luz de ahí adentro o algo no, están despiertas los peludos ahí comiendo maí que hay ahí adentro maí? trigo, están despiertas los peludos igual están de pininiqui están de fruta la mierda ¿no ves? no, estoy de acá al lado, estoy bien, vamos menos si te pego un pique me alcanzá a ver voy a ir más despacio pará que se me cae como... me pasa por arriba con los sembrales, bueno ahí palme si, tiene el coso, te cobro el sobre ¿tiene el que? el seguro ah bueno, pero la vida mía quien la paga es otra cosa mira, mira me pasa por arriba, ahí palme la cajonera a ver si lo pican sin semillas va, esto tiene un monitor ¿no? si ¿eh? ¿te pareció? sí, sí, 2020 te tengo como para no ¿de qué te sirve tener un trator bueno si la sembradora es del año pedo jajajajajajajajajajajajajajajajajaj quitarla que? es lo que hay boludo Claro, pero eso es lo que yo te digo, de que el TN5 tenía un trator tan bueno, y te voy a seguir toda la tecnología, y la sembradora tiene 350.000 daños y mi monitor tiene, o sea, es lo mismo que la nada. Una gromita de la oreja, bro. Sí, no sé. Sí, creo que se te reventaron los cintos de atrás de la sembradora. Las caídas del culo de la sembradora. Ah, no, sí, pero eso es así. Descabezas viviendo, venga. Vení, ponete, vení, vení. Te acomodo, ponete ahí en la derecha. Acá ponete. Acá. ¿Vas a encajar el trator? No, no. A ver, fíjate, te acomodo la cabeza. Quédate quieta, quédate quieta. Me acomodaron las ideas. Uy, quédate. No, no. No, no. Está más suerte, vení. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que pisar la pierna Tengo que pisar la pierna Paso por arriba con todo Vamonos Vamonos Dejemos de pelutear ¿Donde le dejamos otro caladero? Acá, entre yo Uy, que voy a hacer Tenemos un canalcito para refrescarnos Si tenemos calor Para bañarse Tame Ya que no anda el agua de la De la casilla ¿El trator? Si el matacacho es el trator tirado Por ahí ¿Qué pasa con la cosa? Se quemó un poco la cocina No viste la cocina Uy, acá hay un árbol Se la dio, wey Bajate, brudo Bajate que empieza a temblar todo Por acá pasó Por acá, por acá, venga, por acá Si, sigue un poquito más Si, sigue un poquito más Se bajó, ni se movió la camina Uy, se la pongo la cocina No, esto pasó por acá No, esto pasó por acá Más adelante, más adelante No veo que va a pasar la lanza, la sembradora Vos no ves la rama Ni los gafos allá arriba No mirás? No, no Se va a chocar la otra sembradora Joder Joder, que hace ese turbo alzarelo? El turbinado No 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 Caja Y El No Ya Like, See Ya No Moreden Otro... Estar Ascien Lo de arriba en la canilla jajajaja querés probar, Mati, el que estás haciendo? jajajaja jajajajaja lo tenías que... ahí está bueno gente, llegamos hasta el final de este video desearamos las siembra de soja en lutte 21 guau... mira ya... более 20, estoy con lutte 20 pero no se porque estoy con lutte 21, pero bueno... ahí quedó... Y bueno, el próximo video vamos a hacer el 10, que vamos a hacer el sembrero gilasol y ya después nos vamos a ir al 4 Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video, un chico quien saluda Chao Nos vemos, el loco que se quedó sin gasoy Eh, no, no, que el congente que me dieron a mí, que me quedó sin gasoy El vieja que le gusta andar talando con la sembradora Así que bueno, acá quedamos gente Hasta luego Chico Chico